Gracias a Dios, aprendiendo de la liga, no puedo decir que me he adaptado a 100%, pero sí, cada día sacándole enseñanza a cada juego, es una liga bien dura, una liga difícil, hay que ser bastante aguste, gracias a Dios, ayer estuve en mi primer juego, sí que me pude sentir bien, lo que estoy haciendo con poder, y nada, lo más importante es que estoy ayudando a mi equipo a ganar juegos, y eso me tiene contento. Lo más importante que veo es que estamos saliendo a buscar cada juego, cada día, y eso nos va a llevar a otro nivel, y gracias a Dios las cosas están pasando de una forma bien positiva para el equipo, y mantener el espacio que es lo importante. Tengo un mes aquí, yo creo que lo he comido todo, la comida es bien rica, lo que más me gusta es que es bien orgánica, bien natural y muy rica, la cachapa, me gusta mucho la arepa de jamón, que es mi favorita, la yaca, estoy muy contento, estoy viviendo una super experiencia, con los fanáticos de Tiburones de la Guaira, lo que es la liga, lo que es la liga, súper contento y agradecido de estar aquí, es tremendo, tú sabes que, y las cosas se van poniendo mejor ahora para lo que es Robby, la segunda vuelta, y la final, y contamos con estar en esa supermanica.